¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy con ustedes para presentarles este producto como una alternativa para llevar una segunda caña en acción de pesca en el caso de que compitan o no. Va a depender de cada uno, no todos tenemos la posibilidad de tener tanto equipo, pero la ventaja de llevar una segunda caña preparada es que nos evita gastar mucho tiempo en hacer cambios. En general, si uno no anda compitiendo y no compite, encuentro que puede ser un gasto innecesario porque tomarse 5 o 10 minutos para armar un setup nuevo no es tanto, sin embargo cuando no está compitiendo y tiene una manga de una hora, 10 minutos es demasiado. Por lo tanto hay varias alternativas, incluso muchas veces la gente los prefiere usar porque así tiene algo donde dejar la caña y no dejarla en el suelo y este caso es el O-Pro Second Hand o afirmador de caña y es de la marca, bueno, O-Pro está en la tercera iteración, hay en tres colores, como ven acá tengo el camuflado, pero también está en negro completo que es como el color de la parte que va hacia el cinturón y hay otro que es azul. La ventaja de esta tercera iteración, a diferencia de las anteriores, es que tiene aquí un sistema que al presionar evita que esto gire porque este sistema te permite poner la caña en cualquier ángulo. Les cuento, hay varias maneras de llevar cañas adicionales, la más fácil y barata es meter la caña completa entre el cuerpo y la parte superior del badeador. Sin embargo, yo usualmente, a no ser que tenga mucho frío, no badeo con badeador, últimamente he estado con mucho calor, badeo y me mojo. Pero yo sé que acá en España es muy poco común y en Chile se usa más y por lo tanto es una buena alternativa, se puede usar con cualquier cinturón. Tiene dos anchos, hay un ancho bastante, creo que son de 5 centímetros para cinturones de badeador y acá al interior hay para cinturones de cintura. Notar que en esta versión, en la versión 3, esto es rígido y aquí, esto de acá tiene un orificio. Se los menciono porque la versión 2 te permitía poner esto con el cinturón ya puesto, porque había un sacado al igual que aquí, acá. Sin embargo, mucha gente estuvo reclamando o no reclamando, a mucha gente pasaba que se les soltaba y por lo tanto en la tercera iteración ya está esta parte mejorada. Creo que se puede comprar en la página web de OutPro, si ustedes tienen la versión 2 podrían comprar solamente la parte de atrás y con un tornillo lo pueden cambiar sin problema. Lo que no se puede agregar a la versión 2 es el sistema de bloqueo. ¿Por qué es importante el sistema de bloqueo? Porque al poder poner esto en cualquier ángulo, usualmente uno cuando está pescando trata de poner la caña en un ángulo hacia arriba. En la versión 2 pasada, especialmente con cañas de competición muy largas, en donde la punta tiene cierto peso, empieza a bajar mientras uno está en acción de pesca, caminando, qué sé yo, empezaba a bajar y terminaba la punta de la caña casi tocando el río. Lo que hace mucho, lo que yo alcancé a ver en el campeonato que participé acá en España es que mucha gente solventaba eso en la parte de atrás de la mochila, utilizando un ganchito o algo para firmar la caña y evitar ese efecto del peso de la caña. Con esto se evita, porque al girarlo en la posición que deseo, puedo bajar esta pestaña y esto queda bloqueado. Lo siguiente, este ancho es fijo, por lo tanto va a depender del ancho de las cañas, ya lo vamos a ver, que si puede afirmar o no una caña, y lo otro es que en esta versión, en la versión 3, creo que en la versión 2 igual, en la versión 1 no lo tenía, es que tiene este elástico que evita que la caña salga por ahí y aprieta un poco contra el puño de la caña y así evite que se caiga. Normalmente se ponen, como les decía, armadas. Yo he probado también otra alternativa, que es la alternativa de una empresa neozelandesa. Puedes dejar un link acá en la descripción del video. Venden alternativas chinas en AliExpress, que es como, no lo tengo aquí, a ver, lo voy a traer. Que es este, cierto, acá tiene una espuma con distintos grosores y la caña se pone aquí. Viene con este retráctil, pero en este caso, además, en este chest pack, como no uso baleador, tuve que agregarle esto aquí, para poner, cuando esto va con carrete, poner esta parte de la caña y la parte de arriba firmarla contra eso. Sin embargo, hay veces que me gustaría bajar la punta de la caña en ciertas situaciones de pesca y no puedo. En cambio con esto, lo que hago es soltarlo, girarlo, volverlo a bloquear y colocarlo. En estos momentos me llegó todavía no parte de la temporada acá en España, así que lo vamos a ir probando. Lo que sí quería mostrarles es cómo afirma distintos tipos de caña, que tengo cuatro marcas de caña. Vamos a partir por la Vision Nymph Maniac. El grosor del mango de la Nymph Maniac, tanto en la versión para la mosca seca. Esta es de 9,6 pies en línea 3, pero la versión de 11 pies para Nymph Maniac es el mango desigual. Y tiene el problema que, claro, aquí uno ve que cuesta ingresarlo, pero sin embargo desliza. Y justo desliza hacia el lugar del carrete. O sea, si esto está en un ángulo, es muy probable que deslice hacia abajo. Estuve probando, bueno, antes de hacer este video, estirar elástico lo más posible para que con esta presión aquí arriba hiciera presión contra estos ganchos, pero a pesar de que mejora un poco, sigue deslizando. Voy a buscar alguna forma y se los voy a comentar en un video posterior, seguramente en algún vlog. Es muy probable que coloque aquí un amarrapelo para que evite que esto se caiga. En todas las otras marcas de caña que tengo, a pesar de que los mangos no son tan gruesos, esta es una Orbis T3, queda firme ahí y no desliza ni adelante ni hacia atrás. Lo mismo pasa con un mango un poquito más delgado que es de la Gigilumis Whisky Perkric, pero tampoco desliza. Y finalmente, una draga, esta es la draga alicea con la que también compito, queda firme. Ya sea corto o grafito, con esto no hay problema y es una buena solución. Comentarles que esto tiene tres años de garantía, está hecho en Estados Unidos. Acá en Europa es difícil de pillar la versión 3. En Rodani y en tiendas más clásicas españolas está la versión 2. Voy a dejar un link en la descripción del video. Hay una tienda en Países Bajos, flysupply.nl, en donde lo pillé. Y dentro de la Unión Europea, si uno compra más de 100 euros, el despacho es gratis. Como les comentaba, tiene tres años de garantía. Tiene giro en 360 grados, con la ventaja de que en este caso se bloquea. Este giro es relativamente fácil. En la versión 2 es más duro, porque justamente como no tiene bloqueo, lo que se trata de hacer es que la caña quede en una posición, pero como les comentaba, en acción de pesca, empieza a bajar y este adicional es bienvenido. Lo otro que les mencionaba, que aquí, este cinturón es cortado, aquí en Oupros, está la página web, oprosgear.com. Pueden pillar el plato con el rajado para no tener que sacarse el cinturón de vadeo para ponerlo. Aquí están las instrucciones, ¿cierto? Y aquí pueden ver que está la versión en negro. Lo que sí les debo decir, es que idealmente el cinturón de vadeo que tengan, no sea elasticado, porque si no esto se gira con el cinturón, tiene que ser un cinturón idealmente de tela rígida. Como les digo, es una buena alternativa. Hay en tres colores. No les he dicho el precio. En el dólar se queda como cerca de los 50 mil pesos, un poco más con el precio del dólar como está ahora. Y acá en Europa está a 32 euros, me parece. Creo que el precio parece, pues acá, efectivamente, 34,9 euros. Y ahí está el link a la página web donde lo compré. La ventaja es que, como les digo, es un lugar que pide que tiene este sistema con bloqueo. Así que si esto les fue de utilidad, déjenme un like, compártelos con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.